Hola, hola, muy buenas tardes, lindos suscriptores, aquí seguimos con otro bonito video, pues, aquí la niña Daisy haciendo, ¿haciendo qué, mami? Haciendo un rico arroz en leche, para regalar. Y este, ¿ya le echo canela? Ya, ya tiene canela, ya le eché el arroz, ya está ablandando, ya le eché la leche. Ya de allí. Solo que quede bien blandito, que herva bastantito, y a tomárselo, un rico francesito. Ajá. Ajá. Sí, pues, aquí la estamos haciendo, dijo. De cocineras. De cocineras. Aquí estoy donde mis papás. Ajá. Ajá. Así es. Sí. Vanesita, estamos donde los abuelos. Sí, donde mi abuelo, donde su papá. Ah, correcta, ¿eh? Así es. Y eso es de estarlo meneando y meneando y meneando. Sí, porque como no ha reventado el bol la leche, se puede pegar el arroz. Y si no, se pegan, va. Ajá. Este es como el ator de elote. Ah, cabrón. Que si no lo menea y no lo menea, se pega. Se pega, es cierto. Y este, y también el cómo se llama, el... Cuando hace este, de volado, de comida, de... Este, relleno de pacaya o relleno de algo. Ajá, este me lleno de juguito porque si no se pega. Sí, y se le pegan y cuando la saca, este, se le deshilachan. Ajá. Se le, se le partan. Ajá. Y así ya no queda buena la comida. No, no. Mejor queda... Mejor queda... Mejor queda el mismo sabor. Ajá, queda buena con el queso en medio. Porque como pique el arroz y esta cosa, si se pega el arroz abajo, se va haciendo una costra. Ajá. Y esa costra hace que el arroz se hume. Ajá. Ajá. También las comidas, si usted no la está meneando también, toda cosa que es de comida... Bueno, menos el café, dijo. Aunque bien el café se menea cuando se... El café se cuida porque se rebalsa. Sí. Y se le da el sabor. Ajá. Ajá. Y ya va a estar. Ya casi. Ya va... Ya va a esponjar, dijo. Así también esponja el maíz va. Ajá. Sí. Y en jueguito de leña. ¿En jueguito de leña? Nada de gas, dijo. Porque el gas no está. Sí, es mejor cocinarlo así en el jueguito de leña porque da más llama. Ajá. Y en cambio el gas le sirve para hacer una su salchichita o su huevito rapidito va. Pero en cambio para hacer por lo menos o a tolo comida de gallina o algo así. Y por lo menos también así de pacallas cuando las echan a freír con el huevo. Cuando lo baten. Así no es bueno porque rápido se acaba el gas. Ajá. Ajá. Por eso es mejor hacerle un huevito. Ajá. Y cuando quiera usted algo, una necesidad, un huevito o una su salchichita rápido ya se iba. Pero esto sí cuesta. Y lleva más tiempo. Ajá. Así es. Y no está pendiente. Se le rebalsa o si no se le pega. Se le rebalsa y se cae la leche. Ajá. Y así ya no tiene el mismo sabor. Ya no porque le va al sabor que al principio. Ajá. Ajá. Y esta, y esto lo hacen también de, este es de leche a leche. Canela. Canela y el arroz. Azúcar. Y arroz. Ajá. Y ajá, y un poquito de sal para que le resalzó. Ajá. 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 Y este, y cómo, y cómo se hará la crema de la leche? La crema de la leche. Ajá. De la que, de la que como ordeña. Ajá. Ajá. Y la leche se pone en un guacal grande. No se le echa cuajo temprano. Ajá. Se le echa cuajo como de las dos a las tres. Ajá. Así. Se mete la mano, una pailita, como le digo. Ajá. Si se mete la pailita, le va limpiando abajo, ¿verdad? Ajá. Y le va chollando así con los dedos. Y si se mete la mano, se le hace así, así. Despacito. Y se cholla así en la pichada. Ajá. A que vaya quedando la crema. Ajá. El queso ya es diferente, va? Ajá. Y para hacer el queso le echa pastillas cuajas. Y el, y el requesón también ya es diferente. El requesón no es lo mismo como la crema. No, el requesón se saca del suero. Ajá. El suero se pone a coser así, a que herve, a que herve, a que herve, a que herve. ¿Puedes hacer entonces eso? El suero lo consume y ya va quedando la nata de requesón. Y ahí se echa ese suero en una manta. ¿Y se cuela? O en un colador. Más bien en una manta grande. Depende de lo que sea de suero. Se echa y de ahí se va exprimiendo, botarle todo el suero al requesón. Ajá. Pero, este, o sea que el de, ¿cómo se llama? La crema lleva más trabajo, el del requesón, porque se pone a herver y herver. Ajá, se cuece. Por eso. Ajá. Ajá. Y en cambio la crema o los le... La crema o los le saca. Ajá. Cuesta entonces, dijo. Sí. Cuesta. Pero, todo es bueno, aprenderlo y hacerlo. Sí. Ya para allá, para las, cuando hacen ya de... Cuando hacen, ¿cómo se llama? Ya las que hacen, ya están acostumbradas, ya las que hacen queso, requesón y crema. A ellas ya no les cuesta, ya están acostumbradas, ya. Y ya tienen prácticas. Sí. Y ya saben ellas como a qué horas lo hacen y que cuando ya están, en cambio... Quiero ver. En cambio, que cuando uno hace por primer vez, va, este... Por lo menos, cuando uno hace por primer vez, este... Crema, le cuesta. Cuando hace ya segunda vez, ya no le cuesta. Cuando hace por primer vez, requesón, le cuesta. Ya de ahí no le cuesta. Por lo menos, en fin, que cuando nosotros salimos a pasear, por lo menos a los montes, papá, porque siempre les enseñamos montes. Cuando salimos, sentimos largo el camino. Ya de ahí, cuando venimos, lo sentimos cortito, cortito. Ajá. Lo sentimos bien cortito, dijo. Yo me acuerdo una vez que fuimos a una multicha allá. Que no, yo sentía que caminaba y caminaba y nunca llegaba y nunca llegaba, decía yo. Y ya de allí llegamos. Y ya de ahí, cuando venía, sentí que en un abrir y cerrar de ojos, venían. Sí, es rápido. Ya esponjó. Ya. Quiero ver. Ya está blandito, ¿no? Ah, sí, ahí se le miró un poquito. Ahí se le miró un poquito de leche, dijo. No, mejor no, mejor ya de ahí vamos a probar. Ajá. Bueno, con este bonito video ya los vamos despidiendo. Saluditos y bendiciones a todos ahí esos lindos. Saluditos, ven a tomar arrocito en leche. Sí, ahí a todos esos lindos suscriptores que los siguen apoyando y que los van a apoyar, pues. Este, saluditos y bendiciones. Saluditos y bendiciones. Que Dios me los cuide y me los proteja de esta pandemia. Saluditos y bendiciones.